Mi compadre dice que hay hoy Para mi compadre, Mateo, guapa Y el famoso La gente de Santa Cruz, bienvenida Al Camporoco, señores Mi amado, eres de rico Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Dice que me adorabas Por si acaso quieres rezar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amar, polipón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amar, polipón Tragos de amar, polipón Que no me hacen olvidar Tragos de amar, polipón Y que hasta me pongo a llorar Y para toda la gente bonita Echando una cervecita Salud, salud por ahí Buenas tardes, bienvenidos Muchos amigos del pueblo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando En suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido ¿A quién te fui a conocer? ¿Quién es un caso perdido? ¿Quién te fuiste de mí? ¿Y hoy vuelves? ¿Demonios te hago? Si te perdono pa' qué Si te baili con que caro ¿Quién te sigue feliz? ¿Y a mí que me lleve el diablo? ¡Camparo! ¡Camparo, Richard, hombre! ¿Qué pasa, compadre? Mejor tú sigues feliz, compadre Y tú, compadre ¿Qué pasa, compadre? ¿Y a mí que me lleve el diablo, hombre? ¿Ahora te lleve el pescado? Mejor que me lleve la otra Que sea Sofi Me llamo Sofi ¡Socilla! Cantinas, muchas cantinas, recorro de río a bajos Estoy a sal, pero cuando no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, me vuelves demonio que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Un aplauso para todos ustedes, gente linda Una buena tarde para todos los que estamos deseando Esperamos que los estén pasando de lo mejor Un saludo para cada uno de ustedes A seguir gozando y a disfrutar siempre Al compás de la Unión San Pedrana Sumar y Marquesa Un saludo para cada uno de ustedes